Buen día, corte al saludo. Mi nombre es Andrea Ríos García, estudiante actual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Foto, Interpretación y Mapificación, en la parte individual de la tarea 4, Sistema de Referencias y Proyecciones. Sistemas de Referencia y Datum Geodésico Un sistema de referencias es el conjunto de convenciones y conceptos teóricos adecuadamente modelados que definen la orientación, ubicación y escala de tres ejes de coordenadas X, Y y Z, como lo podemos observar en las imágenes. Si el origen de las coordenadas X, Y y Z coincide con el centro de la masa terrestre, este se define como un sistema geocéntrico de referencia o sistema coordenado geocéntrico. Mientras que si dicho origen está desplazado del geocentro, se conoce como un sistema geodésico local. Las posiciones sobre los ejes de coordenadas se miden de acuerdo al sistema internacional de unidades, es decir, en metros. En la medición, se deben considerar dos tipos de datum. Datum horizontal, el cual forma la base para los cálculos de posiciones horizontales que consideran la curvatura de la Tierra, y datum vertical, el cual se refiere a las elevaciones. Históricamente, los datum horizontales eran definidos por un ellipsoide y la relación entre el ellipsoide y un punto en la superficie topográfica establecido como un origen del datum. Sistema Geodésico Mundial WGS84 El Sistema Geodésico Mundial es un estándar para el uso de la cartografía, geodésia y navegación. Cuenta con un estándar de coordenadas de la Tierra, un estándar de referencia de la superficie esférica para los datos de altitud primas, y una superficie equipotencial gravitacional que define el nivel del mar nominal. El origen de las coordenadas de WGS84 está destinado a ser ubicado en el centro de la masa de la Tierra. Se cree que el error es menos de 2 centímetros. El WGS84 es un sistema de coordenadas geográficas mundial que permite localizar cualquier punto de la Tierra. Por medio de tres unidades dadas, WGS84 con las siglas en inglés de World Geodésic System, 84 que significa el Sistema Geodésico Mundial de 1984. La última revisión del WGS84, también conocida como WGS 1984 o EPSG 4326 establecido en 1984 y revisada por última vez en el 2004, los esquemas anteriores de acuerdos de evolución incluían el WGS72, WGS66 y WGS60. El WGS84 es el sistema de coordenadas de referencia utilizados por el Sistema de Posicionamiento Global. Actualizaciones y nuevas normas Modelo gravitacional de la Tierra La última revisión importante del WGS84 también se conoce como Modelo Gravitacional de la Tierra en 1996, por sus siglas EGM96, publicados por primera vez en este mismo año, con revisiones tan recientes como en el 2004. Este modelo tiene la misma referencia como el elipsoide WGS84, pero tiene una mayor fidelidad de geoide, unos 100 kilómetros de resolución contra contra 200 kilómetros en el original. Muchos de los autores originales del WGS84 contribuyeron a un nuevo modelo de fidelidad más alta, llamada EGM2008. Este nuevo modelo tendrá un geoide con una resolución cercana a los 10 kilómetros, que requiere más de 4,6 millones de términos en la expansión esférica, siendo una de esas las mayores actualizaciones e innovaciones de este sistema o modelo gravitacional de la Tierra. CIRGAS, Sistema Actual Geocéntrico para las Américas Bajo los auspicios de la Asociación Internacional de Geodesia y del Instituto Panamericano de Geodesia Histórica, CIRGAS orienta, promueve y coordina desde 1993 las actividades que se realizan en más de 50 instituciones de América Latina y el Caribe. CIRGAS provee el soporte necesario para el desarrollo y combinación de todo tipo de actividades prácticas científicas relacionadas con la determinación precisa de coordinadas, navegación, investigación, geodesia y aplicaciones multidisciplinarias. En particular, CIRGAS se constituye en la capa fundamental de la infraestructura de datos especiales en la región y ofrece apoyo permanente al Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión de Información Geoespacial para las Américas, cuyo adjetivo inmediato es la promoción de la resolución sobre el marco geodésico global de referencia para el desarrollo sostenible demandada en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 26 de febrero del 2015. El desempeño exitoso de CIRGAS como marco de referencia y como comunidad técnica es posible gracias al mantenimiento de una red social muy activa compuesta por personas y organizaciones trabajando mancomunadamente en pro de alcanzar objetivos del CIRGAS. La existencia de CIRGAS se funda en la contribución voluntaria de recursos humanos, infraestructura y equipamiento aportado por más de 50 entidades en más de 20 países. CIRGAS es una organización sin ánimo de lucro y no cuenta con presupuesto propio. Facilita el acceso al conocimiento, a la información, al instrumental y a programas de cálculo. Las decisiones se toman democráticamente con un consejo directivo formado por los representantes de los países miembros. Los productos elaborados por CIRGAS son de acceso público y gratuito. CIRGAS garantiza la confidencialidad de los datos aportados voluntariamente por los diferentes países y respeta todas las políticas de sus instituciones. MAGNA CIRGAS, Marco Geocéntrico Nacional de Referencia de Significación del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. En el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi y IGAT, entidad gubernamental encargada de los sistemas geodésicos nacionales de referencia, desea que sus usuarios sean partícipes del proceso de apropiación, modernización y aprovechamiento de los avances científicos y técnicos relacionados con la generación de los datos espaciales de alta calidad. En consecuencia, el IGAT promueve la adopción del MAGNA CIRGAS como el sistema de referencia oficial del país, el reemplazo del DATUM Bogotá definido en 1941. MAGNA CIRGAS garantiza la compatibilidad de las coordenadas colombianas con las técnicas espaciales de posicionamiento, por ejemplo, los sistemas GNSC, que es el Global Navigation Satellite System, y con conjuntos internacionales de datos georreferenciados. En la práctica, la consecuencia más relevante de la introducción del MAGNA CIRGAS consiste en el cambio de las coordenadas geográficas de un mismo punto en aproximadamente 500 metros en dirección suroeste, lo cual concierne a todos los productores y usuarios de la información geográfica en el país, así teniendo presente en la extensa gama de individuos y organizaciones que están relacionados con la adopción del nuevo sistema de referencia. MAGNA CIRGAS, coordenadas MAGNA de los orígenes Gauss-Kruger en Colombia. Las coordenadas en Colombia corresponden a las siguientes, como se puede observar en el cuadro. El origen es Bogotá-MAGNA, Este-Central-MAGNA, Este-Este-MAGNA, Oeste-MAGNA y Oeste-Oeste-MAGNA, presentando las coordenadas elipsoidales con latitud y longitud, al igual que las coordenadas Gauss-Kruger de norte y este. De la misma forma, el sistema de referencia oficial para Colombia, en el caso del DATUM, el MAGNA CIRGAS en Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, organismo nacional encargado de determinar, establecer, mantener y proporcionar los sistemas de referencia geodésico, gravimétrico y magnético, inició a partir de las estaciones CIRGAS. La determinación de la red básica GPS, determinada MAGNA, marco geocéntrico nacional de referencia, que por estar referida al CIRGAS, se denomina convencionalmente MAGNA CIRGAS. Para el WGS, en Colombia, el sistema MAGNA CIRGAS tiene asociación a los elipsoides TGRS-80, que es el mismo WGS-84, por lo tanto, la información capturada por un GPS configurado con el sistema WGS-84 es compatible con el sistema MAGNA CIRGAS. A continuación, presentamos la bibliografía utilizada. Muchas gracias.